hola qué tal estáis apasionados y apasionadas del mundo de las emergencias soy tenmorefe y hoy quiero hablaros de emprendimiento de cómo iniciar un nuevo proyecto aunque este vídeo va dirigido a los opositores a bomberos de cómo comenzar vuestro periodo de oposición vuestro proceso de oposición realmente vale para cualquier disciplina quiero guiarte bueno más bien motivarte para que inicies esa idea que tienes ese proyecto ese sueño ah y quédate hasta el final del vídeo porque tengo un regalito para ti que luego te cuento muchos de vosotros contactáis conmigo a través de redes sociales para preguntarme sobre bueno que cómo empezar a opositar a bombero queréis ser bomberos cómo iniciar ese proceso bueno deciros que para mí es un placer interaccionar con vosotros a través de redes ya sea twitter ya sea instagram youtube lo que sí que deciros es que si veis que la contestación se dilata un poco en el tiempo por favor tener paciencia porque la cantidad de mensajes que recibo a diario son inmensos entonces tengo que filtrarlos y bueno buscar huecos para ir contestando pero sí que es cierto que procuro contestar siempre de momento lo estoy consiguiendo has decidido ser bombero comenzar a opositar a bombero pero no sabes muy bien cómo hacerlo de manera que bueno pues me consultas no tenemos qué te parece si estudio tal temor cómo puedo abordar el temario de inicio temor no sé me preguntáis muchas dudas y algo que yo detecto es que tenéis miedo a dar el primer paso y es que la clave para conseguir tu plaza de bombero para la clave para ser bombero es empezar el camino da el primer paso empieza no postergue es el inicio de tu preparación que si necesito los carnés que si no no sé si estudiar una carrera o un grado antes que si claro todavía soy muy joven en fin siempre hay digamos como como no excusas pero sin motivos que te que te hacen frenarte a empezar el camino y eso es un error hay que empezar cuanto antes el tiempo es limitado y la juventud también es limitada que no es lo mismo empezar con 21 años que con 31 y además yo siempre digo cuanto antes entres en bomberos mucho mejor porque vas a vivir una vida tremenda y porque vas a tener una carrera profesional más amplia para hacer lo que quieras así que el primer paso es empezar como ya lo veremos pero empezar elige a qué servicio quieres opositar donde resides donde quieres trabajar cogete las bases de la convocatoria vete mirando los requisitos que te piden que necesitan los carnés ponte con los carnés tiene los estudios requeridos bien que no los tienes ponte a ello pero a la vez que estás haciendo todo eso inicia tu preparación tanto a nivel físico como a nivel de estudio porque mira en tu periodo de oposición partes de un punto de inicio y cuando termines el proceso vas a llegar al final a tu plaza de bombero al final de conseguir lo que precisas esto es un inicio y esto es un fin pero amigo esta línea no es recta ni lleva este ritmo ascendente continuo el inicio es algo así luego tienes bajones tienes un momento de subida fracaso subida parón te estancas subes bajas subes subes hasta que consigues la meta vas a tener un momento un montón de momentos de bajón que bueno en otros vídeos te diré cómo cómo solucionar pero fijaros que cada momento de bajón cada momento de bajón están por encima del punto de inicio están por encima del punto de inicio es decir ahora mismo que todavía no has comenzado de forma seria es en el momento que más lejos estás de conseguir el objetivo de conseguir tu casco así que empieza ponte a ello ya te digo recuerda elige donde donde y ya te digo que te recomiendo que seas ambicioso conseguir la plaza depende única y exclusivamente de ti de tu trabajo no de nadie más da igual que haya mucha o poca competencia sólo necesitas una plaza la tuya y esa plaza la vas a conseguir o no en base a tu trabajo en base a tu esfuerzo en base a tu constancia así que tronco mentalidad de ganadora no elijas a opositar a un sitio en el que bueno se presenta poca gente el servicio no es muy allá pero bueno tengo más posibilidades oposita donde tú quieras cerca de donde vives el servicio que más te ilusiona o más te gusta el motivo que sea pero donde tú decidas donde tú quieras estás en el momento de hacer lo que te dé la gana y más si cuentas con juventud estabilidad para poder opositar bien y en serio así que ponte a ello cógete las bases de la última convocatoria tiene los requisitos carnes estudios sí pues adelante que no los tienes ponte con ellos pero ya pero ya mañana mismo y a la vez inicia preparación física que es lo que bueno suele gustar más no por supuesto yo siempre te recomiendo que la preparación física tele te la lleve un profesional un entrenador en condiciones para que tu progreso sea adecuado luego más adelante cuando le pilles el tema después de x años pues igual puedes entrenar un poquito más por tu cuenta pero de inicio necesitas mucho mucho asesoramiento entonces busca en tu en tu en tu zona donde vives grupos de entrenamiento o academias de preparación de oposiciones en cuanto al estudio tres cuartas de lo mismo que me piden a nivel de estudios estos temas es un temario abierto es un temario cerrado un temario cerrado bueno lo puedes abordar un poquito de forma más fácil porque al final es lo que es son los temas que son si tienes una buena capacidad y un buen hábito de estudio bueno pues te puede te puede funcionar no obstante siempre tienes la opción de contar con la ayuda de profesionales que te preparen ese temario academias bueno pues elige la más cercana a tu casa que por supuesto funcione tienes una gran variedad de oferta hoy en día tienes incluso academias de preparación online que te llevan la preparación no es una academia presencial pero tiene otra serie de ventajas que bueno que trataremos son de sobras conocidas te puedes pasar por un parque de bomberos el más cercano a donde vives y preguntar a bomberos seguramente que haya alguno que te oriente ya te digo academias grupos de entrenamiento muévete pero muévete ya a partir de ya a partir de mañana mismo empieza que os veo muy parados en el comienzo y perdéis un tiempo precioso unos meses incluso unos años cuantos de vosotros me escribís diciendo joder tengo treinta y tantos años empiezo el periodo de oposición tenía que haberlo hecho antes el tiempo pasa y todo tiene su momento cuanto antes mejor así que empieza empieza mañana mismo pero empieza firme y al cien por cien de va de nada vale empezar a medias especulando porque eso es perder el tiempo tienes que empezar a tope al cien por cien ojo claro el primer día vas a tener un nivel cero no te hago diez poco a poco vamos a ir trabajando de una forma continua y poquito a poquito como una hormiguita poquito a poquito pero muchos poquitos bien el tema de abordar el temario pues cógete un tema te lo ves te lo lees de los subrayas luego coges otro tema le vas dando vuelta te puedes hacer una organización de trabajo en cuanto a entrenamiento y un cronograma de estudio bueno pues voy a estudiar por la mañana tantas horas por la tarde otras tantas horas mínimo 67 horas el mínimo aparte me voy a apuntar a tal academia voy a hacer test estos días voy a tratar los psicotécnicos estos otros días organízate y para eso asesorate asesorate de profesionales que tengas a tu alrededor pero empieza empieza que quieres estudiar perfecto estudia quiero estudiar una carrera un grado algo que me un estudio que me apasiona adelante estudia pero ojo el objetivo primero el objetivo primordial es la oposición no pasa nada porque los estudios te lleven más tiempo pero tu oposición es lo primero y la tienes que sacar rápido no podemos estar no podemos estar 5 o 6 años opositando hay que sacarla rápido pronto para eso tienes que empezar ir a 100% creer en ti mismo porque todo depende de ti esto es una cosa que te das cuenta con el tiempo que no te asusten el resto de opositores el típico que está muy mazado el que corre mucho nada humo todo depende de ti recuerda que tú solo necesitas una plaza en el momento que convocan una plaza te puedes presentar lo único que necesitas es ser el mejor y es posible trabaja duro sé constante no te agobies con el inicio los comienzos son duros pero no te agobies todo lo que vayas haciendo que vaya sirviendo y vas a ver que con el paso de las semanas con el paso de los meses todo va cogiendo forma vas a iniciar este camino que ya te digo que va a tener momentos de subida momentos de bajada lesiones momentos duros momentos de fracasos es posible que suspenda las oposiciones bueno pues nos respondremos del tema y continuaremos trabajando hoy en día hoy en día hay una cosa que en mi época no existía las redes sociales que te permiten estar en contacto y al día con la profesión ver vídeos hablar con bomberos interactuar hay un montón de herramientas para ayudarte pero la principal clave de todo es que empieces que empieces que empieces y es que esto es una actitud ante la vida si quieres algo da el primer paso y luego el siguiente y luego el siguiente no te pongas a pensar durante meses cómo voy a dar el primer paso da lo muévete bueno te ha quedado claro que la clave está en empezar sí seguro bueno pues mañana te quiero ver funcionando y en movimiento bien y ahora la sorpresita que os decía al principio que tengo preparada para vosotros supongo que todos conocéis oposiciones bomberos una academia online de preparación para opositores a bomberos que vamos a comenzar a preparar una de las oposiciones con más proyección en cuanto al número de plazas y bueno una de las oposiciones que más nos demanda y si vamos a preparar la como De hecho comenzamos el día 1 de marzo bueno pues para ayudarte en este proceso he conseguido que desde la dirección de oposiciones bomberos nos regalen una suscripción de un mes gratuita durante un mes para iniciar ese proceso de oposición que veas la academia cómo funciona todo y ponerte en marcha el objetivo que tenemos es llevarte de la mano hasta tu primera guardia y es que este regalo en forma de sorteo es para algo de lo cual estoy muy contento somos ya 5.000 suscriptores en este canal muchas gracias a todos por por el apoyo y y el cariño que me dais vídeo a vídeo no puedo hacer otra cosa que que bueno pues esto sorteo de un mes gratuito de inscripción en oposiciones bomberos como vamos a hacer el sorteo bueno os cuento lo vamos a hacer en instagram yo ahora voy a subir un post que va a tener el fondo negro y en las letras va a poner en grande quiero opositar a la como entonces para entrar en ese sorteo vamos a dar un plazo por ejemplo hasta este viernes hasta este viernes a las 12 de la noche y que tenemos que hacer para participar en ese sorteo en esa suscripción gratuita bien pues en ese post que os digo que pondrá quiero opositar a la como tienes que contestar diciendo el motivo quiero opositar a la como porque la habla tu motivo y tienes que nombrar etiquetar a dos compañeros tuyos de oposición con los que te gustaría aprobar estar en el mismo parque en el mismo turno en la misma dotación y obviamente bueno tienes que seguir a temor efe y también a oposiciones bomberos entonces recuerda sigue a oposiciones bomberos sigue a mí que supongo que si estás viendo este vídeo ya lo has hecho por cierto por aquí te dejo un enlace a mi canal de instagram por si acaso no estás suscrito porque que lo hagas ahora a continuación y en ese post que voy a poner ahora mismo que pone quiero opositar a la como tienes que contestar diciendo el motivo quiero opositar a la como porque y me gustaría aprobar con mi amigo tan mi amigo cual dos de todos los que entréis en ese post y contestéis hasta el viernes a las 12 de la noche haremos un sorteo y uno de vosotros va a tener la inscripción gratuita a oposiciones bomberos para iniciar la preparación al temario de bomberos como unidad de madrid de la como como soléis denominarla sin más nos vemos pronto ya sabes empieza 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 el tiempo ilimitado empieza 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 no pierdas el tiempo empieza i